El rey y su reina, la nueva Jerusalén y su rey, el cordero y la esposa del cordero. Ese es el plan de Dios, esa es la meta, es el varón y el hombre. Lo demás solo es un tipo, una sombra. Este hombre y esta mujer solo son una sombra. Esto no es lo real, esto no es lo verdadero. El real varón es Jesucristo y la real mujer es la nueva Jerusalén. Esto no es real, eso solo es una sombra. Y con el entendimiento de que nosotros vemos, no podemos asimilar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no se puede separar de la palabra de Dios. Génesis no podemos separar de Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué se está refiriendo? Miren Apocalipsis, verán lo que se está refiriendo. Ahí está el cordero y su novia. Le haré una ayuda idónea. La ciudad no tiene necesidad de la gloria del cordero, la ilumina. Una unidad perfecta. Cuando Dios, cuando Moisés hizo el templo, hizo como Dios lo quería, dice nadie podía entrar, nadie podía meterse entre Dios y su templo. Solo era Dios y su templo, ni Moisés entraba. Por eso el matrimonio natural y la unión de un hombre y una mujer natural, que se considera sagrada e inviolable, solo es una sombra. De lo real. De lo real. Revela, ayuda a entender, pero no es la verdad este matrimonio, ni esta unidad de hombre y mujer. Entonces no se puede ver en ese lenguaje. ¿Sí? No se puede ver en ese lenguaje. Pero lo real es él. Por eso mira Apocalipsis, usted debe entender lo otro. Por eso dice, ahí viene la esposa, ahí viene el cordero, ahí viene el esposo. Dice Mateo 25, la boda de medianoche dice, ¡Ey! Salí a ver al esposo. ¿Quién es el esposo? El Dios eterno. El varón. Y esa unidad es diferente a la que nosotros tenemos. Y para esa unidad necesitamos vida diferente, necesitamos cuerpo diferente. Sí, espérese. Él es el varón, ella es la mujer, y la idónea es la mujer. Y cuando habló, diciendo Daría, yo idónea, hablaba de él o de alguien más. De Adán, natural era tierra. Adán no era la realidad, hermano. Adán era una sombra, era una pobrecilla, era un tipo. Por eso es que los tipos fallaron, por eso es que cada tipo tuvo que fallar. La realidad es Cristo. De él. ¿Y ella quién es? Jerusalén. La nueva Jerusalén es la realidad. ¿Y el novia de Jerusalén quién es? Todos los creyentes. La novia en general. Piensen por eso. Según la Biblia, ¿qué es? Él es hombre y mujer. ¿Mujer? Mujer, claro. En la iglesia, en todas, en las humanas. Entonces es diferente, pues. Es diferente, ¿se dan cuenta? Por eso, démoslo del entendimiento humano y de la forma de ver humana. A la forma de ver divina. Entonces, si a hombres y a mujeres, nosotros formamos parte de un plan. Y en ese plan somos llamados a ser la nueva Jerusalén. La esposa del Cordero. Pero la relación no es como hombre y mujer aquí. Ah, claro. Es fácil entonces ahí, pues. Ahí está fácil. Ahí no hay nada que decir. Sí. ¿Cuántas? Vamos.